Hola, mi nombre es Jaime y quiero darles un saludo de parte de todos los que conformamos el Semillero de Ecología Urbana, adscrito al Grupo de Investigación en Ecología y Fona Silvestre, acá en la sede de Medellín, Facultad de Ciencias Agrarias. Somos casi 20 estudiantes que nos reunimos a discutir artículos, a plantear ideas de investigación, a pensar un poco en estos temas de conflicto, biodiversidad, urbanización, y bueno, también haciendo proyectos ya, tenemos un trabajo realizado que estamos sometiendo al artículo en estos momentos sobre el cambio del paisaje urbano en la ciudad de Medellín, digamos que nuestro laboratorio es el área metropolitana, acá en el norte de los Andes, en una zona de alto endemismo y alta diversidad que tiene esta problemática de urbanización y tratando de aportar un poco de información para mejorar, digamos, las políticas y también las prácticas, la percepción de la ciudadanía. En ese orden de ideas también tenemos un proyecto muy lindo en gestación que involucrará a la comunidad en unos recorridos guiados con unos plegables, unas mini guías de especies para que las conozcan y vean sus problemáticas, también temas de, por ejemplo, las colisiones de aves con datos propios y también con datos de ciencia ciudadana que estamos tratando de recopilar para entender esto y promover, digamos, la conciencia sobre el tema y algunas posibles soluciones. Tenemos un proyecto con loros, guacamayas y pericos acá en el Valle de Aburrá, sobre todo especies naturalizadas para ver cómo han establecido sus poblaciones y si están creciendo, qué está pasando con ellas, dónde se encuentran y articulado a eso también tenemos un proyecto de aves con bioindicadores buscando especies que puedan servir para mostrarnos señales de los cambios dentro de la ciudad y teniendo una línea base para monitoreos futuros, específicamente ojalá buscando especies que la gente también pueda reconocer para aportar datos de ciencia ciudadana y que todos contribuyamos como al conocimiento y a la búsqueda de soluciones. Bueno, son algunas de las cosas que hemos hecho, seguramente estaremos por ahí compartiendo y pues cualquier cosa se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias y feliz día. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.